Mar, mi mar, amar, necesito del mar. También le damos la bienvenida y que nos salude Simanda García. Muy buenos días para todos, muy feliz, muy acompañada. Yo me siento ya en el mar, en las olas del mar, viviéndola. Y por eso quiero pedirle a Tomás que nos comparta ese video para iniciar este programa tan hermoso. Adelante, Tomás. Sí, estamos muy contentos de presentarles nuestro nuevo ciclo hoy. Es algo diferente, pues, como a lo que hemos presentado hasta ahora, pero con la misma esencia, con la esencia de ese corazón del sur que queremos rescatar aquí en América Latina. Ese corazón que palpita por la vida. Protectores de la vida, así se llama este ciclo. Y entonces vamos a invitar en cada programa a grupo de personas, investigadores, ecólogos, conservacionistas, médicos, rescatistas y a todos aquellos que comparten como interés común el preservar, proteger, cuidar la creación universal, la vida en el planeta, sea animal, vegetal y, por supuesto, la humana. El tema que vamos a tratar en este ciclo, agua de mar, mar de vida. Y por eso estamos ahí conectados con estas olas del mar. Y vamos a empezar también con un video que nos habla de ese mar, de esa fuerza que tenemos que recibir de ella y, por supuesto, del cuidado que tenemos que tener como fuente. Adelante, Tomás, en ese otro videíto. El océano es el corazón del planeta, bombeando agua a todos los rincones de la superficie terrestre. El océano conecta a las personas alrededor del mundo sin importar dónde viven. El océano regula el clima, produce oxígeno y ayuda a alimentar a las personas. Es el hogar de una variedad increíble de biodiversidad marina y un tesoro de importantes medicinas. La salud de todos depende de un océano limpio y productivo. Para mantener la salud y la seguridad de nuestro planeta, debemos responsabilizarnos de cuidar el océano así como él cuida de nosotros. Así es, entonces desde la antigüedad del ser humano ha aprendido a utilizar el agua como elemento curativo mediante técnicas de hidroterapia y en las escuelas pitagóricas e hipocráticas eran conocedores de terapias a base de agua de mar para mantener y recuperar la salud de sus pacientes. El conocimiento de la terapia con agua de mar se la debemos al científico francés René Quinton que demostró la similitud de la composición del plasma sanguíneo con la del agua de mar. Sus investigaciones los llevaron a establecer que las células humanas pueden mantenerse vivas en esa agua de mar y con ella curó a miles de personas en una época en la que no había antibióticos. Para conversar sobre este tema hemos traído un panel muy especial el día de hoy. Les quiero presentar entonces a Laureano Domínguez, escritor, investigador, científico de nacionalidad colombiana, antioqueño, aunque yo digo que es universal, este ser es universal, ya lo voy viendo, autor del libro Nos quedaba el mar. Laureano es un exponente incansable de la defensa del agua de mar y lo que queda para la posteridad son todos sus proyectos que hoy en este programa nos va a compartir, que ya están quedando, ya tiene aquí una reserva y van a quedar porque sé que vienen muchos proyectos más. Adelante Laureano y tienes el espacio para presentarte tú mismo. Gracias Simandra, gracias a los organizadores de este maravilloso panel. Gracias don Jorge por estar acompañándonos, don Álvaro, doctora Robert. Y bueno, para mí es una anécdota muy simpática estar en este lugar, edificio central, pleno corazón de Medellín. Venimos del año de tomar un té, un sitio tradicional donde mi padre solía invitar a mi madre cuando novios. Mi madre trabajaba media cuadra de este lugar. Mi padre toda la vida salubrista, también a unos pocos pasos de acá. Y a unas cuadras de aquí, en la historia de la Universidad de Antioquia, aquí en la Plaza de la San Ignacio Simandra, se hicieron debates históricos cuando estábamos introduciendo el tema de socialización del método marino a Colombia. Ya en la década del 60 se libró una gran, yo no digo batalla, un gran intento, porque las autoridades de la época asumieran lo que se había descubierto en Europa con los llamados dispensarios marinos, infructuosamente, pero de todas maneras todo va siendo historia. Y por eso estamos hoy aquí, por eso se han fundado dispensarios marinos en muchos países, por eso millones de personas hoy en día no le temen a beber, por ejemplo, agua de mar. Por eso cientos de miles de personas en este momento hacen pruebas de aplicaciones parenterales de agua de mar con resultados totalmente exitosos. Y justamente este panel yo lo quisiera enfocar en esa posibilidad de que, visto hacia atrás, miremos la historia, observemos qué pasó, dijéramos, en medio de todo este acontecer, a nivel de errores, yo diría estratégicos, y por supuesto empecemos a mirar hacia el futuro, corrigiendo, por ejemplo, el que no tengamos estudios organizados con anamnesis de todo lo que en desorden ya hemos sembrado en el planeta, repito, a través de esos centros de distribución gratuita de agua de mar, verdaderos conglomerados humanos, ciudades, y yo diría que hasta países intervenidos por el agua de mar, pero, repito, en una cierta indisciplina o desorden, que ahora, a partir de esta exigencia que nos está planteando la emergencia hídrica en el planeta y la posibilidad de los sistemas de impulsión de agua de mar, que lanzamos con el término mareducto en el Foro Mundial del Agua en el 2003 en México, pues empecemos ahora sí a sumar voluntades, a no pelearnos entre nosotros, nosotros, nosotros quiere decir los militantes marinos, ya don Jorge va a hablar de eso con don Álvaro enseguida, la doctora Maver también ha sido testigo de muchas cosas, nos hemos encontrado en varios punticos del planeta, estratégicos, y sabemos que realmente es verdad, nos falta un poco de organización, y a raíz de la fuerza que está tomando, repito, por la coyuntura de la emergencia hídrica en el planeta, podemos rever y organizarnos para que sea permeabilizada la sociedad en general, pobres y ricos, por igual, con el método marino. Así que hasta ahí dejo la introducción. Excelente. Gracias, Laureano, gracias, y bienvenido a Corazón del Sur. Qué rico y qué maravilloso poderlo tener aquí hoy, en este programa tan bien oído por muchas personas. Entonces, gracias también por aceptar la invitación, que es, y por darnos a entender qué es el método marino, y muchos otros videos que pueden encontrar en YouTube. También tenemos otro invitado muy especial, Jorge Kinkler. Jorge es un discípulo del Laureano, investigador del método marino, docente universitario, deportista de alto rendimiento. Jorge, comenzó hace varios años con la iniciativa de Oceanos Vida. Agradecemos, agradecidos de compartir contigo este espacio. Jorge, puedes presentarte y saludar a nuestros amados oyentes. Te dejo el micrófono. Gracias, muchas gracias, María Idalí. Un saludo para todos los, yo inventaba un nuevo término, los tele, oyentes. Tele, oyentes, porque lo escuchan y lo ven, y es maravilloso empezar a trabajar con los sentidos. Como tú lo dices, he trabajado mucho en el área deportiva, y el enfoque fundamental de mi vida, después de haber trasladado por todo, digamos, lo que es el mundo deportivo o el mundo material, es que no encontré como algo que me satisfaciera. Entonces, cuando terminó mi trabajo, yo pensaba retirarme, pero me tocó continuar como entrenador también de selecciones Colombia, Antioquia y todo, a nivel de mayores, y continué ya con otra perspectiva diferente. El enfoque mío era más hacia el ser. O sea, porque cuando dejé la parte deportiva de competencia, que es mucho ego, yo decía, bueno, debe de haber algo más. Yo quiero ser más sensible. Uno se volvía una máquina de pelear, porque el fin justifica los medios. Con tal de ganar, uno hace lo que quiera. Entonces, a Loreano lo conozco 40 años, más de 40 años. Trabajamos y lo conocimos en una circunstancia maravillosa, y sí me considero un discípulo y he aprendido y todos los días aprendo más de él. Nos mantenemos en un gran contacto y, por eso, o sea, he tratado también de darle el enfoque. Y una vez me soñaba con este momento, de que llegáramos a compartir lo que es el mar, mar de vida, porque la vida es el océano de las creaciones. Por eso nosotros sacamos el nombre océano de vida, para que a través de eso le diéramos un enfoque, no solo dentro de las leyes de la biología, sino dentro de las leyes del espíritu, a lo que es el agua del mar. Y ahora, más adelante, vamos a tocar ese tema maravilloso, porque hay unas leyendas que nos ayudan y nos muestran el origen, cómo dentro del mar de las creaciones se originó la vida. Pero no es el mar físico, también hay un mar espiritual. Gracias, Imandra, y gracias, Laura. Excelente, excelente. Muchas gracias a estos dos caballeros que hoy nos acompañan aquí en el estudio. Y entonces, allá tenemos también, desde Cali, a nuestro compañero Álvaro, investigador del método marino, también impulsa esa iniciativa que Jorge Quirardo Klinker generó hace varios años, difusor de Océanos de Vida. Adelante, Álvaro, y preséntate tú al público. Tienes tu espacio. Adelante. Bueno, Simandra, muchas gracias. Un abrazo para la mesa, para Simandra, para María de Alí, para Jorge, para Beatriz, y especial, pues, a Laureano, porque, como se presenta Jorge, pues, me presento yo también como alumnos de esa escuela de Laureano. Y siempre lo reconoceré y daré gracias el día que conocí a Laureano por allá en un encuentro que tuvimos en Villeta, con Dinamarca, y que desde ese momento, pues, quedé conectado a este tema del agua de mar. Hay una historia con el mar mía que siempre he tenido como esa relación y la cuento por ahí cuando hago mis presentaciones, que desde niño veía un programa que llamaba El Investigador Submarino, cuando el televisor era grandote, en blanco y negro, y me maravillaba ver ese mar y ver ese biólogo marino, cómo flotaba en esas aguas y cómo toda esa biodiversidad lo rodeaba, y eso siempre me conectó, y luego estuve por el servicio militar en la Armada Nacional precisamente buscando como esa conexión con el agua de mar. Y ya muchos años después me encuentro pues con Laureano y logramos empezar a hacer este trabajo que hasta hoy venimos haciendo. Siempre bendigo el día que me encontré con Laureano porque ese encuentro hizo que que encontrara yo, digamos, una razón para servir. Y eso es lo que desde Oceanos de Vida que realmente es algo que nace del corazón de Jorge, que si en algún momento yo tomé, digamos, la bandera y he logrado llegar con Oceanos de Vida a que sea reconocido, y lo digo humildemente, a nivel mundial, es porque se ha hecho un trabajo de conciencia, con muchas dificultades, con muchos tropiezos, pero siempre en la búsqueda de que esto sea puro y limpio como lo hemos aprendido de Laureano porque yo pensaría y lo digo siempre también y de pronto sin temor a equivocarme que quienes hablamos de agua de mar hoy sobre este planeta todos somos alumnos de Laureano Domínguez. O sea que si logramos respetar esa línea, yo siempre digo Laureano es como mi papá en esto del agua de mar y René Quintón es como mi abuelo dentro del agua de mar, si logramos respetar esa línea, seguramente vamos a lograr eso que Laureano dice, que podamos unir las fuerzas y no en beneficio individual, sino en un beneficio colectivo. La conferencia que yo anduve entregando a nivel nacional se llama Una esperanza de vida en tiempos de guerra porque hemos visto y sabemos que el océano es esa esperanza que esta humanidad está necesitando y que los tiempos nos lo muestran. O sea, el que no lo quiera ver hoy pues es simplemente porque realmente está ciego. Pero los tiempos nos demuestran que la guerra en Ucrania, por ejemplo, produjo un aumento en todo lo que es los productos agrícolas en Colombia. Entonces, allí vemos un potencial muy importante dentro de la parte humana, animal y vegetal. Hasta ahí cierro y seguimos en el tema. Un abrazo para todos. Gracias, Álvaro, por visitarnos y por compartir tu experiencia, tu ilusión por seguir trabajando con el mar. Yo siento que es maravilloso. También podemos compartir sus redes, Oseanos de Vida de Cali, en Instagram y en Facebook. Y también hay un número de WhatsApp que lo pueden colocar en pantalla para que nuestros oyentes lo puedan tomar, copiar, para que se puedan comunicar con ustedes. 319-225-2820. Bueno, damos también la bienvenida a la doctora Beatriz Rauber, quien ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y en varios programas muy especiales. Pero esta vez nos acompaña con este tema tan importante, tan trascendental para la humanidad como es el uso terapéutico del agua de mar. Doctora Beatriz, bien pueda. ¿Cómo están? Buen día a todos los que los presentes, como dijo Jorge, teleoyentes, teleoyentes, me parece muy bien. Bueno, yo estoy sumamente emocionada por compartir con Laureano, especialmente con Laureano, con mi amigo Álvaro, bueno, y Jorge también, pero la verdad este programa no sé, es una hermosura esto. Y quería empezar diciendo algo que lo tenía acá mientras hablaba Álvaro, pero yo también soy discípula de Laureano, así me considero, aunque no hemos tenido un trato directo de maestro, alumno, pero yo hace muchos años lo primero que conocí fue buscándolo a él en internet y cuando encontré ese hombre con esa humildad y esa entrega maravillosa que iba con su camioncito que me acuerdo que me dijo que eran 900 kilómetros del mar y que después, mucho después me dijo, ¿no? Yo estoy recordando ahora y que él iba con su camioncito y volvía con el agua a la ceja y colocaba en todos los cafecitos en todos los bares colocaba el agua de mar para que la gente tuviera gratis pudiera ir a sacar su agua de mar y se la llevara a su casa yo nunca me olvidaba la emoción y las otras fotos cargando los garrafones o bidones no sé cómo los llaman ahí pero a mí todo eso me conmovió me llegó al corazón eso fue para toda mi vida fue un impacto impresionante en mi ser entonces yo empecé a buscar a buscar leía todo lo que Laureano de Laureano me leía todo después encontré a Francisco Donas otro grande que ya falleció y bueno por eso yo me considero también discípula de Laureano la verdad que ¿quién puede decir que no fue discípulo de Laureano yo no sé creo que todos de alguna manera u otra lo hemos sido y también como como bien dijo él tenemos que tratar de evitar las las divisiones entre los que trabajamos con agua de mar cada uno tiene que poner lo mejor que tiene respetando al otro y sobre todo tomar la experiencia o lo que el que más está sabiendo está diciendo y para eso hace falta una cosa que se llama humildad y me parece que a veces la gente que trabaja con el agua del mar no sé siente como que es súper dotada en esto y no hay que ver hay que ser humilde porque el agua del mar es lo más sencillo y humilde que hay sobre el planeta y está al servicio de todos nosotros solamente está para dar para dar para dar no nos pide nada entonces nosotros debemos ser de la misma manera y bueno cuando después me llegue el momento puedo compartirles lo que he adherido a la terapéutica que la verdad que yo creo que hasta el día de hoy todavía mi capacidad de asombro no está cubierta todos los días me llevo sorpresas con el agua del mar todos los días y si bien para cerrar les digo si bien yo uso varias técnicas médicas yo no puedo prescindir de la agua de mar para mí es la base de mi trabajo si no tengo agua de mar o sea si el paciente no está teniendo su agua de mar yo siento como está incompleto como que no voy a lograr lo que busco ¿no? así que bueno después en todo caso les puedo ampliar más gracias por invitarme gracias a ti Beatriz por tu disposición siempre siempre me dices sí de pronto te vamos a invitar otra vez más adelante así va a ser en la introducción citamos a René Quinton como pionero del uso del agua de mar entonces ahí podríamos decir que ahí están nuestros todos discípulos entonces Laureano también discípulo de René Quinton no yo diría que es la reencarnación le decía yo a él puede ser ¿eh? puede ser además leímos que en su obra maestra El agua de mar medio orgánico escrita en 1904 Quinton planteaba el hecho de que los humanos somos un acuario viviente definitivamente una misión muy diferente Laureano ¿cómo ha impactado los planteamientos de Quinton en tus investigaciones o en los proyectos que has desarrollado hasta ahora? compártenos un poco de lo que nos estabas hablando ahorita de esos proyectos actuales y de esa esencia que es el agua de mar como nos estaba planteando Beatriz al servicio eso es muy hermoso eso es muy emocionante bueno yo lo que puedo contar es el la anécdota yo vivo de anécdotas no me gustan los tecnicismos ni la ciencia ni cosas granadas como acaba de decir la doctora Raubet es sencillo y se necesita humildad para entenderlo sencillo pero es lo que resuelve los grandes misterios inclusive de la ciencia y del conocimiento entonces yo lo que puedo recordar es que cuando empecé a escribir a los 12 años acerca del mar intuitivamente que en mi primer cuento se llamó Los discípulos de la sal estaba buscando yo donde había nitidez memórica porque en las visiones soníricas como decía Einstein se perdía la distinción entre pasado presente y futuro pero casi que como una norma de biología entonces cuando supe de René Quintón mi padre me empezó a contar las historias que llegaban a través de literatura de alta difusión siempre menciono las elecciones de Reader Dijes que llegaban aquí a media cuadra de este lugar era la distribución para Antioquia es que estamos bien simpáticos estamos en un lugar con razón se llama edificio central entonces aquí llegaban a las elecciones mi padre estaba suscrito por supuesto y empezaron a llegar noticias dispensario marino en París en Lyon dispensario marino en el Cairo dispensario marino en Londres y los niños llegaban moribundos y en la tarde la mamá los veía casi que resucitados literalmente y periodistas que empezaban y allá traducían y llegaban artículos y mi padre que estaba en época de fundación de la facultad de salud pública de aquí que también está a unas cuadras pues empezó a decir si esto funcionó allá por qué no aquí pero para mí como niño estaba la respuesta a lo que yo en su momento llamé la teoría general del atavismo memoria de los orígenes por qué biológicamente tendemos a acordarnos de cosas que por decir algo despiertos o con el uso de la razón no entendemos pero lo cual no quiere decir que no existan las leyes de la naturaleza que no entendemos no quiere decir que no existan decía Einstein por lo tanto para mí fue una cosa que narro en el prólogo del libro que escribió André Maé El secreto de nuestro origen revelado por René Quintón cuando yo descubro ese librito en París me lo empieza a traducir un amigo me voy a Barcelona publico la traducción en español y escribo en el prólogo es como si me hubieran dado mi regalo de navidad cuando llego a París empiezo a ver los archivos en la biblioteca de Charles de Gaulle empiezo a ver los archivos en la biblioteca de la facultad de medicina empiezo a ver los archivos en el colegio de Francia empiezo a ver los archivos en la universidad de Montpellier yo no lo podía creer en Lyon y eso fue como si fuera un niño repito el día de navidad con su regalo así lo narro en ese prólogo entonces claro después cuando despierto de la emoción me doy cuenta que sí que se habían salvado cientos de miles de vidas que se habían corregido taras físicas heredadas en la barriguita de la mamá en el famoso tratamiento prenatal yo no lo podía creer repito veía las fotografías no dejaban fotocopiar eran archivos ya históricos de libros originales amarillentos bueno ya lo dije en público alguna vez tuve que robar algunos para poder traer constancia a Latinoamérica para llevar a Europa al resto de Europa y como ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón yo fui robado también aparte de esos archivos cuando llegué a Colombia supe quién pero bueno eso sí no lo voy a decir nunca porque no tiene gente pero sí vale la pena rescatar que en el momento en que entendí que fue verdad ya no descansé más ya se me acabó la paz la tranquilidad y dije pues no tiene lógica que las estadísticas hablen de que cada cuatro minutos tiene que morir un niño de hambre que sigan las enfermedades raras que sigan las enfermedades mortales que sigan los esclavos del sistema sanitario en todo el mundo de los fármacos ta 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 y en una campaña que yo digo gracias a Dios al día de hoy como dije hace un momento se puede recomponer o sea llevamos 57 años de recolección de información nacida aquí en Antioquia en donde yo nací en Itagüí aquí vecino a Medellín ahí se empezó con una revista un periódico que se llamaba la salud mi padre era el director esbozó las primeras notas de lo que tendría que ser escribieron la bitácora de lo que tendría que ser de cara al 2057 el desarrollo del método marino me involucraron en eso desde niño yo feliz por supuesto pero al día de hoy 2024 julio 4 hoy es el día famoso de Estados Unidos bueno Whitman en sus poemas menciona mucho la fecha julio 4 y ustedes saben que Whitman es mi poeta preferido llegaremos a las estrellas solo para ir más allá lo menciono mucho en relación al agua de mar mucho en relación al agua de mar como casi una ecuación de biología entonces cuando yo descubro que allá en el 57 empezó el caminito que 3 años después me involucra a mí cuando nazco en el 60 y que hoy 4 de julio del 2024 estoy planteando en este hermoso estudio en este hermoso lugar en esta hermosa anécdota de viaje que hay que recomponer el camino que hay que recorregir que se puede a partir de lo que acaba de decir la doctora Rauberi creo que todos estamos de acuerdo a partir de un acto de humildad y de una decisión de que llevar el método marino a cada rincón del planeta es un acto de amor concreto hacia todos yo lo inspiro en la caridad cristiana don Jorge lo inspirará en otro ustedes en otro porque soy creyente porque eso me enseñaron de niño yo lo inspiro en la caridad cristiana y sé que funcionará a mí me llegan cada ratico cositas Laureano que acabamos de como acaba de decir la doctora Raúl todos los días se asombra más en clínica aplicada Laureano hicimos esto no lo podemos creer le mando la foto estaba así ahora está así lo resucitamos me llegan todos los días no me gustan las redes sociales pero se cuelan o van y me visitan ahorita la universidad del agua de mar que está a 40 kilómetros de este lugar y ahí yo me doy cuenta pero lo estamos haciendo mal señora doctora joven doctor pediatra psicólogo terapeuta lo estamos haciendo mal hagamos estudios nos están pidiendo estudios hace rato y no los hacemos en Nicaragua una vez hicimos una colección de 18 mil casos clínicos pero no eran casos clínicos era una colección que es válida en ciencia pero no es determinante para que el método marino sea pensum en las facultades de medicina de todo el mundo que es una necesidad tenemos que hermanarnos con la ciencia ahora sí entonces claro yo les estoy pidiendo y aprovecho de decirlo por primera vez en público que empecemos con anamnesis incluida hacer el seguimiento de todas maneras el sistema sanitario en muchos países es gratuito todos esos métodos de diagnóstico y de seguimiento existen aprovechémoslos involucremos el agua de mar en forma generosa como hemos aprendido cada uno en nuestra medida y verán que en menos de 5 años daremos el paso decisivo para la armonía biológica de todos los seres vivos les estoy diciendo con conocimiento de causa en menos de 5 años si nos responsabilizamos de hacerlo bien gracias Laureano que interesante entrada para este suculento almuerzo que hoy vamos a tener con este panel tan maravilloso de invitados e interesante los usos que podemos darle al agua de mar si yo también lo sé por experiencia ahora podemos darle otra dimensión al título del libro de Laureano nos quedaba el mar he estado investigando sobre las conclusiones de varios congresos y realmente he quedado asombrada de tantas investigaciones que se han hecho alrededor del agua de mar como bien lo dice el Laureano por ejemplo el que presentó la universidad de Arizona como como varias plantas de propiedades nutritivas excelentes pueden ser cultivadas con agua de mar hipertónica eso es un avance en beneficio de la agricultura y la ganadería ecológica Jorge que nos puedes compartir sobre el método marino nos puedes hablar un poco de tus proyectos actuales que tienes en mente gracias bueno antes de de empezar a hablar sobre esos proyectos actuales y el método marino quisiera ligar un poco sobre algo que mencionó Laureano ahora él hablaba sobre la teoría general del atavismo ahí fue cuando yo conocí a Laureano le dice atando cabo podemos recuperar nuestra memoria del sin tiempo o sea es casi que llegar a nuestra memoria del origen entonces es maravilloso ver como podemos trabajar dentro del mar que les decía yo al principio del enfoque más espiritual de las creaciones para poder encontrarme yo como ser dentro del mar de las humanidades y el mar universal porque todo es una constante creación el proyecto fundamental que yo estoy desarrollando es hacia el hombre yo quiero que esa marea que es el hombre o esas dos mareas como hablamos con Laureano son dos mareas una interna dentro de su célula y otra intersticial fuera de la célula de donde se nutre esta parte de nutrir lo estamos haciendo nosotros con conocimientos del mar de las creaciones que hacemos entregamos la forma como la célula que es inteligente guarda memorias y aprende puede como dice el reeducarse nuevamente es un problema a nivel planetario donde el hombre tiene que con los principios que anulcó digamos Laureano cuando hacía sus trabajos de investigación del agua y del mar hablaba de los dispensarios marinos nosotros conversábamos de que el dispensario marino es un acto de conciencia del hombre frente al mar y es fundamental cuando aparece la conciencia en el ser humano porque es una suma yo digo de micropartículas de que la memoria que yo grabo en cada célula realmente pueda expresarse porque es por mi hacer y por mi obrar y no por mi pensar Laureano ha mantenido algo maravilloso ha sido muy tenaz digo que Laureano tiene una tenacidad excelente y cuando yo hablaba con él decía Laureano hay que buscar un equilibrio o sea las leyes de la biología pero la biología se rige más allá por leyes espirituales si me entiende o sea hay algo que lo mantiene con vida a él y le permite hacer la investigación y está cumpliendo dentro de un plan yo lo llamo así digamos un plan universal está cumpliendo algo maravilloso entregarle a la humanidad los cuatro principios con los cuales nosotros hablábamos del método marino moderno que son la bioseguridad biodisponibilidad la panotonicidad y la gratuidad o sea Laureano defiende mucho la gratuidad es maravilloso eso porque en el poema que fue también donde nos conocimos Lauro recuerden estábamos leyendo en Itagüí el poema del no dinero del no dinero y que si desaparecemos el dinero de la faz de la tierra y es verdad el dinero es el origen y la raíz de todos de todos los males entonces tenemos que despertar la conciencia el día que desaparezca el dinero dice Laureano podremos ir a las estrellas solamente para poder ir más allá entonces ah pero yo digo que Laureano porque lo escuché de Laureano y lo sacó en su libro no es maravilloso sentir eso es que hay que sentirlo y aparece una inteligencia del hombre que está en el corazón esa inteligencia del corazón no es la mente porque la mente está condicionada a un sistema que se sostiene a sí mismo próximo a caer como Laureano lo decía en forma incipiente ¿cómo caerá al sistema? cuando nos reeduquemos cuando realmente nos perdonemos cuando se acabe digamos todo el resentimiento que hay y no prime el egoísmo prime la unidad que es un valor maravilloso que la unidad sabe que es la unidad es el uno es el padre eterno y todos somos el uno es una creación universal del mar del mar de las digo del mar universal porque existe el mar como una partícula del todo y hace parte de la vida claro es un mar de vida es un océano de la vida pero el gran océano de la vida lo componen las galaxias los super galaxias los super universos y todo eso está incluido ahí dentro de esas está la memoria del padre que nos llega a nosotros pero el hombre se olvidó de ese padre eterno por eso cuando hablaba de la teoría general del atajismo yo decía sí yo tengo que recordar pero ¿qué tengo que recordar yo? yo tengo que recordar ¿qué tengo que estudiar para ser el mejor hombre del mundo o ser un gran profesional? no yo tengo que recordar mi origen mi esencia el hombre como dicen acá en este programa el hombre del sur el hombre de corazón dulce y a ese hombre que vive dentro de un mar de humanidades inmerso en la contaminación se dejó contaminar por el olvido le llega la oportunidad de un mar de información para que enderece su senda y se haga uno con el padre eterno y esa es la lucha entre comillas digo yo en la cual digamos yo me muevo porque yo salgo hablo con la gente lo abrazo de corazón y corazón quiero sentirlo quiero aprenderlo fue lo que me llevó a mí a darme cuenta de que ser el mejor deportista estando en unos juegos preolímpicos en Roma llorando en una ducha allá bañando y hasta aquí llegó mi carrera ocurrieron ciertos hechos seguíamos para un campeonato suramericano en Brasil y con los hechos que ocurrieron no juego más pero ocurre que el designio el designio lo tiene a uno para otras cosas me llamaron para reemplazar al entrenador que a mí me sacó y a partir de ahí yo cogí la selección colombia la selección antioquia y fui entrenador de alto rendimiento para darme cuenta que no era el camino el camino de la vida está en el corazón de cada hombre por eso corazones del sur indica que hay una población hay una raza una generación humana mezcla combinación de razas latinas que está aquí en Sudamérica donde ese hombre va a levantar su conciencia para que ese dispensario marino sea un hombre de 144 mil y que así hermoso así va a ser así va a ser porque ya Laureano nos dijo en 5 años lo vamos a ver aquí ya en palabras de Jorge también lo vamos a hacer en ese corazón que se impulsa que fuerza que fuerza hermoso es importante impulsar estudios pero este conocimiento que nace del corazón es el más hermoso pero ya Laureano nos dijo impulsemos estudios sobre agua del mar al máximo nivel de posible a fin de poner a disposición de la humanidad este conocimiento sobre el agua del mar que permita recurrir a ella con conocimiento de causa y con toda confianza cualquiera la mamá que está viéndome allá que aquí me está diciendo te estoy viendo eso mami anímese a tomar agua del mar anímese a tomar agua del mar con sabiduría que es todo lo que ellos ellos nos enseñan y nosotros tenemos de aprender porque solamente nos acostumbramos a ponernos la pastilla que nos manda el médico pero busquemos alternativas busquemos otras posibilidades así es con causa y con confianza para resolver problemas de abastecimiento de alimentación de agricultura de ganadería de terapéutica en este caso nosotros ya lo estamos viviendo aquí en Antioquia de salud porque pues desafortunadamente la salud empieza a desmontarse y tenemos que emprender un proceso inicial de cada uno como nos dice Jorge como nos comparte Laureano y esto nos lleva a preguntarle a Álvaro Álvaro allá que está en nuestro trabajo sobre tu trabajo en Océanos de Vida ahí nos vamos a compartir unas imágenes que él ha estado haciendo de su trabajo para que nos amplíe un poquito más en qué consiste ese trabajo que haces con Océanos de Vida adelante Álvaro Álvaro no se nos está escuchando organiza el micrófono activa listo yo creo que vamos yo creo que vamos como coincidiendo en varias cosas con lo que inicia diciendo Laureano lo que nos termina diciendo en este momento Jorge de hecho dentro de lo que yo vengo haciendo empiezo por ahí por la cosmovisión COGI y es esa parte espiritual que quizás tenemos que tener en cuenta y que nunca se ha tenido en cuenta porque siempre nos hemos ido detrás de lo científico de lo que muestra el microscopio de lo que el científico grandote de Harvard o de Cambridge o de no sé dónde dijo y resulta que en las cosas pequeñas está la humildad que también hemos hablado y la humildad tiene que ver mucho con la parte espiritual que no tiene nada que ver con Dogman ni con filosofías es que es la esencia de todo lo existente y los COGI son muy claros dentro del legado que nos dejan cuando dicen que no existía nada y que en la mar estaba contenido todo o sea que la mar del océano es un gran vientre de creación donde se crea todo o sea que allí nos están hablando de una parte con una importancia espiritual de muy alto nivel los COGI como tal la palabra COGI significa gente o sea que es un legado para la gente que nos dejó la gente de allá de ese pasado antiguo para hoy empezarlo a retomar como ese reconocimiento o esa ley de atavismo o esa ley de preesistencia o esa ley que nos comentaba Jorge que es meterme yo dentro de mí mismo para poder identificar lo que realmente yo soy como ser y como lo que soy ahora y lo que vine a traer entonces pensaría yo que esa parte espiritual son cuatro espíritus que le dan la forma a la biología que son el aire la tierra el fuego y el agua y en el agua pues tenemos la madre de las aguas que es donde se contiene toda la biología por eso la importancia la importancia del agua de mar aquí y no sustentando propiamente la teoría de Darwin que está caída por su propio peso es que allí está la parte genética biológica de todo de las plantas de los animales y de los seres humanos entonces dentro de lo que hemos venido haciendo es llevar ese legado ancestral es que el hombre se reconozca porque yo puedo salir a a hacerme unas terapias con agua de mar pero si mi corazón si mi pensamiento no cambia para qué me sano si yo soy un un desgraciado un violador un asesino pues para qué me sano si es que esa enfermedad que tengo es producto precisamente de mi accionar entonces lo primero que tengo que sanar es mi corazón es sanar mi pensamiento y a partir de allí pues el agua de mar en su composición espiritual ella va a ser un componente de muy alto nivel de regeneración como Laureano ya lo ya lo lo ha lo ha lo ha no lo ha comentado como está comprobado ya con esa ley de del del prenatal de hacer ese tratamiento prenatal para que cualquier tara genética pueda ser dentro del vientre eh subsanada arreglada sin ninguna intervención entonces dentro del corazón está esa fuente que emana que es que es el mismo es el mismo océano donde se emana toda esta creación entonces lo que hemos venido haciendo eh dentro del de las giras que hacemos o del trabajo que venimos haciendo recorriendo el país es precisamente decirle a la gente eso hay una aquí vemos por ejemplo en una niña una niña de 11 años que ya hace dos años habíamos estado también en Pitalito y fue de las primeras que nos pidió que le aplicáramos el agua de mar con generosidad como dice Laureano nosotros no le podemos tener miedo a la generosidad aquí la vemos primero aplicándose luego ella aplicándole agua a un joven también a un a un niño digámoslo eh para que se le quitara un problema que tenía de túnel carpiano entonces esto es lo que hemos venido haciendo entregándole a la gente toda esta información del agua de mar desde la parte terapéutica desde la misma parte que nos han entregado los COGI eh ando con una psicografía de Benjamín Solari Parravicini que 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 ahí la vemos en pantalla esta psicografía es muy actual es muy de hoy dice fuego hambre peste es muerte repite la campana justiciera que se acerca al mundo más el mundo no escucha ni ve la gente está ciega la gente no quiere entender que estamos viviendo una tercera guerra mundial dice viene viene la tiniebla del dragón que pareció dormido ahí está China que está moviendo sus fichas viene el terror del oso vemos cómo está Rusia y Ucrania viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y el demócrata humilde podemos decir que Estados Unidos o sus gobernantes en este momento seguramente eh podemos decirlo claramente sin de pronto temor a equivocarnos que Donald Trump quedará como presidente y que será viene el sin albergue y con ellos todas las explosiones de la digregación viene la oscuridad y luego la luz del sur o sea que nosotros desde aquí desde el sur esos hombres del corazón 144 que es el que nos convoca hoy a cuatro promotores conscientes del agua además es la que nos convoca a traer esa cruz esa cruz orlada esa cruz de hombres 144 que Benjamín Solari Parravicini también nos dejó como legado para estos tiempos entonces hay un trabajo muy grande que hacer sin olvidarnos del espíritu sin olvidarnos de la parte humana porque es que es doloroso Laureano lo ha vivido lo ha vivido Beatriz como médico lo ha vivido Jorge seguramente y allí María de Alí y Simandra y los compañeros que están detrás de cámaras vemos como la enfermedad se está devorando al mundo y es un plan es un plan ahí está en esa psicografía hambre peste es muerte está programado fuego guerra hambre peste es muerte la el hecho del 2019 nos tiene que poner a nosotros en otro en otro contexto sobre este planeta en este momento y nosotros que de pronto hemos tomado un poquito más de conciencia pues tenemos que hacer esa campana justiciera que también es la campana de Juan que nos llama a una reflexión profunda y ver qué es lo que está pasando en este planeta y entender y entender que hay una agenda eso está arraigado por todo el mundo eso ya no es un secreto para nadie por eso el trabajo que yo pretendo hacer y que yo quiero hacer es caminar paso a paso llegar oído boca oído oído boca a cada persona para que se empodere de esto porque bueno es muy ambicioso el proyecto de los de los y ojalá algún día se puedan dar pero teniendo de frente este panorama de una agenda globalista yo creo que tenemos que seguirlo haciendo mientras hombro a hombro tarro a tarro botella a botella como se ha hecho hasta el día de hoy y esperar pues que que realmente llegue alguien que pueda darle forma y figura a que nos llegue el agua por esa tercera línea como dice Laureano que nos pueda llegar ese tubo y nos llegue el agua a la casa pero el panorama realmente es fuerte es triste es lamentable y lo que logremos hacer uniéndonos la unidad es lo importante aquí lograr unirnos los que con con decisión y con humildad como lo hemos dicho con amor por la humanidad lo podamos hacer es la única forma los gobiernos están ausentes de esto y los hechos del 2019 para acá así nos lo demuestran y no son un secreto son gritos a voces lo que está sucediendo en el planeta no es lo de un mando ni lo del otro bando es todos los sistemas están colapsados porque miremos cómo está la salud en este momento entonces llevar esa esa voz esa voz de alerta yo creo que nos convoca a todos Álvaro muchísimas gracias muy muy lindo y el sentir del corazón en tu voz en tus acciones como a Jorge como a Laureano se siente no podemos quedarnos impávidos esperando que hay que accionar cuando se tiene un conocimiento hay que entregarlo es difícil la aceptación de la medicina alternativa complementaria por las rígidas normativas que tiene la salud pública investigar o exponer el tema por ejemplo en programas como Corazón del Sur 144 permite el uso del agua permite que el uso del agua de mar llegue a ser una un elemento terapéutico de incansable magnitud incalculable magnitud perdón los dispensarios marinos de varias partes del mundo han reportado los beneficios obtenidos con el agua de mar y ustedes lo han comprobado de muchas formas aplicadas y varias modalidades actualmente hay países que utilizan el agua de mar en el campo de la salud pública y quién mejor que la doctora Beatriz nos puede ampliar sobre la terapia del agua de mar que ofrece ella misma a sus pacientes por favor doctora sí gracias gracias idali bueno el tema es muy complejo no es así todo color rosa como se cree aquí a nivel público no hay nada yo viví en México y tampoco vi nada a nivel público todo es a nivel privado a nivel de gente que pone su esfuerzo su tiempo para recolectar el agua de mar y para poder llevarla a la gente bueno y en mi caso como médico todo ha sido esfuerzo mío y encima como médico me toca me tocó porque ya gracias a dios lo he superado me tocó luchar contra todo lo que me habían impuesto en los pensamientos y como que a favor de las farmacéuticas y otra medicina totalmente que no tiene nada que ver nada que ver con lo que yo hago hoy agradezco agradezco haber ido a la facultad de medicina porque las bases los primeros años me dieron las bases para entender cómo funciona el cuerpo humano porque si no no lo hubiera podido hacer pero el resto la última parte donde ya fue una un entrenamiento ideológico me costó mucho sacármelo tuve años de crisis y a partir del año 2011 fue cuando yo incorporo el agua de mar con más fuerza en mi trabajo como médico donde comienzo a hacer inyecciones y sin saber lo que lo que venía simplemente porque mi corazón me lo decía y fue cuando empecé a hacer el trabajo del plasma marino ozonizado pensando simplemente que yo unía todas las propiedades nutritivas del agua de mar con las propiedades maravillosas del ozono y fue así como fui a llevar ese trabajo a Rusia pero bueno pero esa es una una variación digamos una posibilidad más que hay para poder trabajar pero en realidad donde yo hago el hincapié hoy en día para mí es fundamental es en la medicina preventiva y a todo el mundo le hablo de la prevención que yo creo que es lo más importante en la salud la prevención y en la prevención no puede faltar el agua de mar por supuesto que no es magia entonces debemos enseñarle a la gente a tener una buena alimentación a tomar sol a tomar aire a tener una actividad física y bueno y todo esto adaptarlo a la situación al lugar donde vive al problema que tiene si es sano si no es sano al trabajo que desempeña o a lo mejor depende de otros para para su vida en fin hay que ver un montón de cosas que tienen influencia en esa persona no se puede ver las cosas como algo frío desde afuera y todo es igual no no hay que ver uno por uno qué le pasa qué siente por qué llegó a este estado de salud y sobre todo hago algo hoy que bueno ya lo tengo totalmente incorporado y que es unir la parte espiritual del agua de mar porque no se puede tratar al agua de mar como un elemento líquido puramente físico y nada más es tan maravilloso tan maravilloso lo que hace la sabiduría que tiene el agua de mar en cada gota que es imposible que alguien consciente de esto la haga a un lado entonces para mí es fundamental unir la parte espiritual del agua de mar y enseñarle a la gente que las enfermedades no son del cuerpo y yo sé que hay muchos que hacen mucho dinero con técnicas para curar el cuerpo a mí eso no me interesa porque el cuerpo irremediablemente se va a corromper ¿qué vamos a hacer con el cuerpo? no venimos a hacer nada con el cuerpo entonces no me interesa eso a mí me interesa que la gente llegue a sanar primero y después a curar el cuerpo si se puede claro que sí si se puede lo hagamos como no pero por favor primero sanemos ¿qué nos llevó a tener este problema? y el agua de mar nos abre todos los carriles simplemente hay que tener conciencia entonces yo no puedo alejarme de eso estoy unida a todo lo que dijo Jorge de la parte espiritual trabajo muy cerca con Álvaro entonces nosotros sabemos que vienen todos estos momentos que estuvo explicando Álvaro que no los voy a repetir y sabemos que cuando no tengamos nada en el mundo vamos a tener agua de mar siempre porque nunca van a poder con el mar el océano es tan grande tan majestuoso que nunca van a poder entonces siempre vamos a tener ahí un elemento para mantener la salud y básicamente para los que me están escuchando no es indispensable inyectarse ¿no? esas son situaciones X ¿no? otras básicamente hay que aprender a beberla a tomarla todos los días a tenerla consumirla en nuestra alimentación diaria si quieren decirlo como un medicamento pero consumirla ¿no? y entonces van a empezar a tener un estado de salud un sistema inmunológico que los va a defender de todo y hay que prepararse para eso porque está bien la naturaleza nos da también las plantas pero hoy con los ataques que estamos sufriendo ni sabemos si vamos a poder tener plantas pero agua de mar siempre siempre la vamos a tener entonces tenemos que darle la importancia el primer lugar en la salud es el agua de mar y antes de terminar voy a contarles una cosa hermosa que me pasó el fin de semana que me fui invitada por el presidente municipal creo que así le llaman ustedes allá de una ciudad muy chiquita 3.500 habitantes pero una maravillosa ciudad con un presidente municipal muy abierto con dos niños una familia hermosa y claro preocupado por su pueblo y bueno estuvimos hablando de todos los problemas de la agenda 2030 él prohibió la instalación de las antenas 5G en el pueblo para eso fuimos y yo no perdí la oportunidad y hablé del agua de mar mire él se puso pálido me dijo pero ¿cómo puede ser Beatriz que nosotros no sepamos no tengamos toda esta información? ¿por qué nos ocultan esto? y yo lo quedé mirando porque no sabía cómo contestarle ¿por qué nos ocultan? ¿y por qué nos ocultan? y por esto le señalé todo el cuadro en la agenda 2030 es por eso y entonces le dije después vos que sos tan especial con tu pueblo ¿querés abrir un dispensario marino acá? yo te enseño yo te asesoro vengo te explico formo a la gente quedó fascinado así que bueno próximamente si sucede si no cayó un saco roto porque ahí estaría la comuna haciéndose cargo no un particular y eso es lo maravilloso de esto ¿no? si se llega a dar les voy a contar muy feliz bueno ahí creo que gracias Bea definitivamente eres la protectora de la vida esos son los corazones que estamos buscando aquí en Corazón del Sur protectores de la vida que nace en su corazón por naturaleza cuidar la vida y bueno antes de continuar que este espacio está muy hermoso vamos a tener que alargar un poquito más pero yo sí quiero que compartir con ustedes nuestras redes sociales que estén conectados a Telegram de Corazón del Sur 144 a TikTok a Youtube y a Instagram pero también quisiera quisiera que se unieran para que estén enterados para que conozcan un poco más también de estos de estos corazones que hoy nos conocen nos comparten toda su información por ejemplo Laureano ustedes buscan Laureano Domingos en Youtube y les va a aparecer muchísimos muchísimos videos donde podemos aprender más del agua de mar aprovechen que tenemos estos medios y que podemos conocerlos porque a veces en los distintos países que nos están contactando hoy que están viendo el programa no les llega no va a estar ahí Laureano al frente pero sí a través de esos medios y aprovechemos eso también aquí tenemos a Jorge Klinker con tu red cuál es tu canal compártenos para que la gente corazones que despiertan corazones que despiertan así es en Telegram en Telegram océanos de vida de Cali ahí con Álvaro Marín y Beatriz Rauber también tiene en Instagram en Youtube y en Facebook Beatriz Rauber también porque aprovechemos y conectémonos con esta información porque ahí es donde aprendemos porque nos ocupa la información porque nos guardan de eso pero aquí conectándose van a poder recibir mucho más información acerca de este de este movimiento de mar de estas olas que se van volviendo un tsunami para que el agua de mar llegue a nuestras casas como está diciendo Álvaro que llegue esa tercera canilla que llega a las casas ahorita vamos a hablar con Laureano precisamente de eso y bueno este video que vamos a pasar enseguida Tomás por favor nos va a hacer entender a todos a Laureano a Beatriz a Álvaro a Jorge a todos los corazones que nos están viendo porque están apareciendo estas personas así como estos invitados que tenemos aquí adelante por favor Tomás está atacando la fibra del pensamiento y la conciencia humana esto lo advirtieron entonces los mayas y los Hopi también y en este momento deben aparecer sobre el mundo los danzantes del sol los 144 mil hombres de la luz que deben decir a Moisés en todo el planeta tierra lo que está sucediendo este mensaje que les estoy dejando aquí es para los 144 mil hombres los hombres justos los hombres benevolentes los hombres protectores de la vida los hombres protectores de los ríos de las aguas de los bosques de los pájaros de las flores de los niños y de los ancianos que deben de saltar al mundo hablando y diciendo sus verdades de conservación de la vida así es María Yalí si manda yo vi en los comentarios una pregunta que le hicieron a Laureano sobre el agua del lago de Iticaca que allá no tiene en mar que si la pueden beber se podría responder o en qué momento enseguidita claro que sí ya enseguidita en los comentarios adelante María Yalí ok y es que este ciclo se llama así protectores de la vida y es que ya están formándose en el planeta unos hombres y unas mujeres muy muy lindos muy amorosos con un corazón muy muy especial como indica el código 15 de la lógica de la lógica se están formando se está formando un hombre nuevo que logrará alcanzar altos niveles de conciencia pero además en el código 20 nos habla de un nuevo hombre que están haciendo en esas tierras del sur con resplandores codiciables con brillo interior con luz eterna estos hombres son aquellos que mencionan la profecía maya que la acabamos de escuchar que formarían una humanidad dorada y ya está llegando ese momento ya se está manifestando en la obra de algunos que tienen en su corazón el impulso protector de la vida en el planeta porque ya están preparando la vida de la humanidad futura Laureano ¿alguna vez has dimensionado cómo impactan tus proyectos o tus investigaciones en la continuidad de la vida del planeta? Pues por supuesto hay algo que volviendo a mencionar al gran tío a Paul Whitman él tenía muy claro llegar a la edad adulta se debe llegar con todo el equilibrio biológico posible porque de nada vale aprender de los errores a través de la niñez que son pocos pero en la juventud son muchos aprender de ahí la sabiduría y no poder practicarla en la edad adulta entonces es una simple norma de sobrevivencia la famosa armonía biológica no es otra cosa que tener la sensación de bienestar integral la que ustedes mencionan tanto espiritual como física pero recuerden que es una simbiosis mente sana en cuerpo sano y por supuesto espíritu libre añadiría Whitman entonces esa famosa ese famoso instinto de sobrevivencia tiene un común denominador y ese es el que ustedes han tratado de resaltar a partir de sus experiencias observaciones práctica diaria con el agua de mar cuando René Quinton descubrió el origen marino de la vida lo sustentó lo probó tanto en tubo de ensayo como en organismos abiertos en el colegio de Francia en los dispensarios marinos en la clínica aplicada en el tratamiento prenatal no sólo descubrió el origen marino de la vida descubrió la permanencia en lo vivo del medio marino nosotros que es lo que hemos intuido se agota como decía Jarricot esa reserva marina y hay que restituirla lo que empezó diciendo la periodista al inicio cuando René Quinton estableció esa comparación entre nuestro organismo y un acuario marino se acaba el oxígeno ahí en la pecera y los pececitos empiezan a sufrir o mueren así es la célula el equilibrio depende de esos niveles óptimos de oxígeno nitrógeno hidrógeno y carburos que es lo único que necesita la vida ese es el único alimento que se necesita y ahí voy a hacer un homenaje a un berlinés que se nos adelantó a todos más que el mismo René Quinton está vivo vivió aquí en Medellín su nombre su nombre es Marcus White un ingeniero berlinés que descubrió que sí que cuando el embriocito está ahí en el cigoto no vive sino de oxígeno hidrógeno nitrógeno y algunos carburos y que inclusive la sangre de la mamá no es su alimento eso aunque no lo entendamos ahora no quiere decir que no existe y que sea la principal norma de la vida lo que decía don Jorge hace un rato Marcus lo llama conciencia casualmente lo llama conciencia pero es la conciencia biológica es decir ustedes ahí ya sería un juego de palabras pero repito que no lo entendamos no quiere decir que no exista Einstein descubrió la curvatura del espacio tiempo pero él se imaginaba montado en un rayo de luz no se montó nunca en un rayo de luz murió no acabó su ciclo biológico nunca se montó en un rayo de luz para probar su teoría nosotros estamos estableciendo una ecuación biológica perfecta y no tenemos que vivirla sin embargo intuimos y aquí viene algo que es muy común y corriente hoy en día en ciencia en biología en química en fisiología en medicina la microbiota el equilibrio de la microbiota el segundo cerebro que está en el estómago pende inclusive para el equilibrio mental que es la antesala del equilibrio espiritual parece mentira pero está todo relacionado y ahí es donde el agua de mar sencillamente hay que ponerla ahí en el tracto digestivo nosotros decíamos que tres vasitos que debían ser gratis porque una familia de siete personas tres vasitos son tres litros y medio si se los van a comprar a la Unión Europea son como 70 euros si los van a comprar aquí en cualquier ciudad del país donde hay más vendedores de agua de mar que consumidores pues se arruinaría una persona o un padre de familia que viva de un salario mínimo o en Argentina en la crisis que está o en México o en cualquier lado por eso me adelanto a lo que ya mencionó la periodista María no es que vengan los sistemas de impulsión de agua de mar porque nosotros estamos siendo teóricos de la armonía biológica sino por lógica por lógica por instinto de sobrevivencia yo quiero vivir un ciclo biológico armonioso llegar a mi edad adulta con todos los bríos como decía otro gran poeta enfrentar con todas las fuerzas la entrada allá a la muerte con todas las fuerzas y con alegría eso depende de la biología y eso está relacionado con ese gran descubrimiento que hizo Marcus White ¿saben qué hace Marcus White? toma el agua de mar de la humedad relativa del aire es una simple técnica de respiración pero sobrepasa la adicción principal la que está por encima de todas las adicciones que es comer yo no digo que Laureano lo tenga resuelto lo vaya a resolver les repito Einstein no se montó en el rayo de luz para demostrar su teoría yo a lo mejor no tenga que vivir del aire para demostrar que es la teoría cierta pero en ese camino a la evolución nos tenemos que dar una mano es como cuando usted le quiere ayudar a un Jorge a un drogadicto a un alcohólico a un joven indigente aquí en las calles de Medellín usted simplemente le muestra el camino pero si le muestra el camino y le da la herramienta mucho mejor entonces nosotros sabemos ya que la herramienta es el agua de mar que hay que incorporarla a la dieta diaria que esas señoras que decía la periodista que nos pueden estar viendo a lo mejor ya van a empezar a hacer las sopitas ya no con agua clorada y sal refinada sino con agua de mar si abre la canilla de su cocina y sale agua de mar por ahí o hace talazoterapia como hacen los multimillonarios en Europa solamente si el niño le abren la ducha y le salió agua de mar en vez de agua clorada y ahí si me permiten voy a decir el meollo de lo que quiero decir esta mañana cuando se hizo el estudio en la universidad de Antioquia de ausencia total de citotoxicidad y genotoxicidad en residuos secos de agua de mar del golfo de Morrosquillo que se publicó en la revista de enfermería de esta ciudad de esa universidad que se llama el alma mater dizque de los antioqueños tendrían que haber habido mesas de diálogo con las empresas públicas de Medellín y haber puesto seriedad verdadera en la medicina preventiva como dice la doctora Robert y en la medicina social no tendrían que haber empezado a hacerse los de la oreja mocha como lo hicieron si no empezado a dialogar para que en un futuro cercano no se cloraran más las aguas de esta ciudad que es lo que hizo la Unión Europea no clora o soniza o somete a radiación ultravioleta pero el equilibrio tampoco es ese el equilibrio es volver a las casas la madre de las aguas mineros medicinales el agua viva el agua de mar sin tocar las diluciones fueron otra mentira se fue René Quintón y empezaron y el principal valor agregado fue la famosa isotonía el duplaza europeo todo esto fueron montajes hijos del dinero de la avaricia de la ambición humana la biología supera todos nuestros miedos así que esa parte que vamos a replicar estos días en nuestro laboratorio de la Universidad del Agua de Mar en la Ceja usted es testigo don Jorge y otros han visto las imágenes trajimos 40 metros cúbicos del pocito en Cartagena en medio de un vendaval de lluvia ese día que la recogimos tremenda al igual que lo hicimos en esa época en el Golfo de Morrosquillo para hacer ese estudio de ausencia de citotoxicidad y genotoxicidad en residuos secos y los trajimos solo para que libremente y es lo que vamos a hacer hoy con don Jorge en la Universidad Nacional de aquí de Medellín para que libremente varios laboratorios de este país vuelvan a hacer el intento sin agredir a nadie sin resentimiento con nadie sin odio con nadie de que la esencia de la biología empieza por el equilibrio del medio interno por el equilibrio de la microbiota y de ahí esperemos siempre buenas noticias esperemos todos los que ustedes están premonitando con el niño perfecto el hombre perfecto las nuevas generaciones perfectas equilibradas biológicamente espiritualmente mentalmente esperemoslo pero tenemos que sentar primero esas bases y se sientan en biología como hizo René Quintón con el tratamiento prenatal en París impresionante así es yo creo que el asunto aquí es de de poder de dineros también de como dice el devolver dinero una cosa que está hecha gratis agua gratis agua que es de de la vida agua que es de del origen el agua de mar y por eso entonces nosotros queremos yo creo que es muy importante retomar ese ese mitocogi cuando decía que primero estaba el mar ahorita lo había tocado Álvaro también todo estaba oscuro no había sol ni luna ni gente ni animales ni plantas solo el mar estaba en todas partes el mar era la madre ella era agua y agua por todas partes y ella era río laguna quebrada y mar y así ella estaba en todas partes así primero solo estaba la madre ella era el espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria bueno Jorge aquí está como te identificas con ese nuevo hombre la reina del sur que ya se está conformando y que nos está entregando este este mito también como del mar venimos todos el mar es la el mar es la madre a ver eso es plenamente me identifico con eso y lo voy a explicar de una manera maravillosa tomando lo que decía mi hermano laureano dice antes de cambiar los reinos tienen que cambiar los hombres entonces ahí está la gran diferencia o sea yo no me enfoco primero a la ley de la biología porque el hombre como memoria primero tiene que aprender lo que es la verdad si nosotros logramos educar al hombre el hombre comprenderá que la microbioteca la microbiota como consecuencia le va a dar esa armonía y ese equilibrio para que vivan en su vejez es que no tendrá una vejez estamos hablando de espíritu eterno y un cuerpo se necesita como el vehículo para que se exprese ese espíritu la gente dice cuando yo le comento es que no es que Matusalén vivió más de 940 años 920 años ah pero es que los años antes eran más corticos no es que sea más cortico ni más grande no hay un espíritu diferente que mora en un cuerpo y el cuerpo es el vehículo en el cual se manifiesta y ahí si me voy al origen porque si en el principio era la mar que es la mar realmente la mar es la memoria si la miramos aquí en este planeta es la memoria del planeta pero como yo me voy a los mares de la creación al mar universal me voy que es la memoria ran la memoria ran es ran mar al revés es el padre eterno y el padre es un pensamiento donde produzco yo un pensamiento lo produzco de una memoria o sea y esa memoria viene de una imagen el padre el dios el creador llámalo como cada uno lo conciba si tuvo que imaginarse algo o sea tuvo una imagen y se enamoró de esa imagen y vio al hombre el hombre perfecto y como tal lo creó no tendríamos que resolver el problema ahora si no se hubiera dado esa desviación el hombre se desvió entonces aparece la ley de la biología o sea la parte yo lo llamaría así para condensarlo la parte material o el mundo por eso yo no me enfoco en el mundo sino en el espíritu para mí un programa fundamental sería educarlo ¿por qué? el espíritu aprende ¿sí? pero ¿qué es el espíritu? son todas las memorias y lo voy a llamar así originales pero hay unos espíritus que no son originales que han aprendido memorias fantasmas y han aprendido que el agua de mar está contaminada hay que hacer estudios de fitotoxicidad hay que hacer estudios de patológicos de todo ¿por qué? porque si el espíritu de un hombre ya supiera que eso sí está puro que no se contamina que no pasa nada no habría ningún problema no tendría ni que pensar en microbiótica ni nada simplemente con el hecho de tomársela sería una consecuencia y aquí aparece algo fundamental que se lo he dicho a todos los que hablan de agua de mar y he conversado con muchas personas es que hombre hablando de espíritu si tú digamos no presentas frutos dignos de cambio de arrepentimiento dice Rafael que es el que cuida las almas los espíritus de todos los universos no curo tus heridas entonces ahí no vale agua de mar no vale la mejor medicina no vale nada ¿para qué vamos a curar hablando de el espíritu una persona que está bien jodida solamente por demostrar de que el agua sirve ¿para qué? para que siga haciendo el mal entonces es fundamental en el paso a paso tener como condición primera el espíritu el espíritu que debe construir cada hombre pero ese espíritu viene ilustrándose constantemente ¿de dónde? de un alma el alma es el mar de las creaciones es la memoria original es la gran conciencia creadora que le entrega constantemente al hombre al hombre lo que debe de pensar y hacer por eso como decía Laura esos destellos memóricos esos atando cabos me pueden llegar a esa memoria original donde yo en la memoria original voy a tener los originales que vienen a ser las imágenes que yo debo reproducir ahora y así aparecería ese hombre que nosotros estamos hablando o sea como condición de espíritu si no cambian los reinos si no cambian digamos no puede cambiar digamos la humanidad si los reinos no cambian porque estamos educados bajo unas premisas erróneas el hombre es inocente porque le metieron mentiras y se las creyó cuando el hombre comprenda eso y comprenda cuál es la verdad y que él es la verdad habrá un verdadero cambio y la leyenda Kogi se dará como decía ahora Álvaro al principio es que ¿qué es la mar? es el vientre que el Padre Eterno necesitó cuando se enamoró de esa imagen perfecta que era el hombre que no tendría que estar pensando que hay que sanarlo no esa imagen perfecta que era el hombre necesitó el vientre para poder en él estar toda la vida todo lo que creas todo lo que existe se creó en ese útero que es esa mar de las creaciones ahí está todas las memorias toda digamos la llama de vida la llama de eternidad que jamás se apaga ahí está lo que es vivo pero lo que no existe morirá en el tiempo lo que es eterno que viene esa gran memoria perdurará eternamente y el hombre hace parte de esa creación siempre y cuando sea un hombre universal que comprenda los principios de las leyes universales no solamente las leyes vamos a decirlo así terrenales o biológicas sino espirituales y del alma leyes en general del mar de la conciencia universal hermoso hermoso eternos hombres eternos el mar así es María Hidalía adelante bueno muchas muchas gracias Jorge por esa exposición tan contundente sobre la conexión del alma con esas memorias de agua Álvaro Álvaro has estado trabajando en la difusión de las propiedades del agua de mar a toda la humanidad ¿cómo sientes que has impactado los corazones de las personas a las que has impulsado a aprovechar los beneficios del agua de mar? gracias María bueno sí hemos hemos empezado a caminar por todo el país donde nos invitan la gente está muy interesada hemos hecho un trabajo me satisface tenemos un equipo de trabajo a nivel de América Latina de la cual hace parte Beatriz y hemos venido avanzando lentamente y ahí pues Laureano tiene gran parte sabe que que ha sido muy lento los procesos pero que la gente bueno digamos que la situación del año 2019 fue muy positiva yo creo que fue muy positiva y de hecho estábamos estábamos con Laureano en Villavosco en Palmira para ese tiempo de la de esta situación que presentó y trabajando estábamos precisamente en el segundo encuentro de de agua de mar ya habíamos hecho uno con antelación y a partir de allí pues logramos que coordinar precisamente el libro nos quedaba el mar que ya lo dijimos que cuando todo esto llegue a su fin pues solo nos quedará el mar entonces se han venido haciendo cosas y hemos hemos logrado unir fuerzas siempre he tenido presente a Laureano porque porque como dijimos al principio ha sido soy su alumno y es la autoridad dentro del agua de mar y cuando me preguntan por de dónde saco la información búsquela con Laureano porque desafortunadamente hay que decirlo se le ha metido al agua de mar chamanería brujería condicionamientos para recoger el agua de mar que tiene que ser en vórtices energéticos en puertas dimensionales que cuando se alinean los astros bueno eso hay una cantidad de fórmulas mágicas para recoger el agua de mar y pues aprendimos con Laureano de mar perdón con Laureano de mar Laureano Domínguez que el agua de mar es el poder de lo simple el agua de mar donde se recoge donde está el mar donde me moje los dedos con agua de mar ahí recojo el agua de mar la gente ha sido digamos en estos dos o tres años que hemos venido caminando el país ha sido muy muy receptiva y por eso digo que la situación del dos mil diecinueve fue positiva venimos entregando una conferencia y un taller que es totalmente gratis donde no le cobramos a nadie porque precisamente estamos totalmente de acuerdo con Laureano en la gratuidad ahí nos toca hacer unas inversiones que de alguna manera nos toca recuperarla pero siempre llevamos a la gente la idea de que si en mi edificio todos toman agua de mar pues que el edificio vaya por su agua de mar entonces un día van los del apartamento 101 otro día van o los del primer piso otro la próxima van los del segundo piso y así sucesivamente y con eso que vamos a garantizar y lo quiero dejar aquí que vamos a tomar agua de mar porque también nos hemos dado cuenta que no ha faltado el sinvergüenza que le echa sal al agua y la vende como agua de mar entonces eso nos va a garantizar además de un costo nos va a garantizar que lo que estamos tomando es realmente agua de mar porque hay gente inescrupulosa y a la hora del negocio como lo dice Laureano y el terror del dinero donde la gente por dinero es capaz de hacer cualquier cosa entonces la idea es que donde entreguemos una conferencia implementemos un dispensario marino si es necesario que lo apoyemos con la logística y con todo lo que nosotros venimos haciendo lo apoyamos si lo quieren hacer por su propio medio y por su propia gente hágalo por su propia y los guiamos y hasta donde cada uno sea capaz de hacer su propio ejercicio es que a nosotros nos tiene que importar nuestra propia vida nosotros siempre hemos delegado en el pastor el espíritu en el gobierno la situación económica en el dinero la riqueza bueno siempre hemos buscado en algo externo lo que traemos por dentro cuando nos vamos a empoderar de lo que nos toca hacer a nosotros no solamente por nosotros sino por nuestra familia y por nuestro entorno entonces la medida en que cada uno lo hagamos que eso es lo que venimos enseñando que cada uno lo haga ojalá lo pudieran hacer en cada sitio ojalá en cada ciudad de Colombia hubiera un dispensario donde hubiera una persona encargada de ese dispensario eso es lo que venimos haciendo ha sido un paso a paso pero siento que ha sido productivo siento que la respuesta de las personas ha sido muy positiva y bueno como decía Jorge tenemos que educar a la gente tenemos que llevarle una verdad a la gente una verdad que está en el océano una verdad que está en el agua de mar un potencial de nutrición de hidratación y alcalinidad que eso es lo que es el agua de mar desligarla se lo he escuchado decir a Laureano infinidad de veces desligarla del sistema de salud del sistema sanitario eso nos va a quitar problemas y nos va a permitir avanzar un poquito más entonces es eso lo que lo que quiero dejar siempre dentro de mis intervenciones aquí en este programa en todos los que he logrado estar en todas las presentaciones que hemos logrado hacer de conferencias en en varias partes dejar siempre eso de que las personas se empoderen de su propio bienestar y hagan su propio ejercicio igual lo estamos haciendo lo hacemos con amor lo hacemos de una forma totalmente conscientes tratamos de hacerlo lo más económico hablemos en términos de dinero lo más económico posible somos personas de un nivel socioeconómico bajo entonces no tenemos la posibilidad de regalar el agua de mar quisiéramos hacerlo ojalá esperamos llegar algún día encontrar unas personas como como acaba de encontrar Beatriz en Argentina un un gobernante que se empodere y que sea capaz de poner un dispensario y que sea capaz de irse en contra de los planes de la agenda y y si hacemos el trabajo vamos a encontrar a las personas que son los corazones del sur 144 los hombres que se levantan en busca de una mejoría para sus comunidades para sus familias para su entorno y si de pronto logran llegar a puestos digamos de poder que realmente tengan en su corazón a esos a esos seres que dijeron gobernar con amor y bueno en la medida en que sumemos esas voluntades pues esos hombres del sur 144 van a ir apareciendo y el trabajo va a ser mucho más fácil y llegaremos un día a a lo que a lo que debemos llegar a que el agua nos llegue por el tubo como dice Laureano por la canilla entonces esa es la idea de todas estas giras y de todo este de todo este de voltear digámoslo así no es fácil pero pero con la convicción que lo tiene Laureano lo tengo yo también de que lo vamos a lograr no sé cómo qué fuerza vamos a tener que mover pero sé que habrá un día donde no habrá que hacer mucho esfuerzo para tener el agua de mar gracias Álvaro gracias de verdad por por poner tu granito de mar tu granito de sal de mar ahí para dar el trabajo que tenemos que hacer el tiempo se nos agotó hay muchas preguntas pero yo sí quiero darle el espacio a una pregunta de un oyente en Bolivia que nos habla de qué pueden hacer ellos porque no tienen agua de mar allá no tienen el mar allá en Bolivia cómo pueden acceder a ese beneficio pero también habla también lo puso ahí de que tienen un salar muy hermoso allá cómo pueden aprovechar ese salar también les vamos a compartir un teléfono de WhatsApp porque nos hacen la pregunta ahí que cómo se pueden contactar con Laureano también les voy a entregar enseguida el número lo van a poner aquí en el chat Tomás nos lo está poniendo adelante para esa respuesta de esa pregunta del oyente de Bolivia bueno la última cumbre mundial de agua de mar en Buenos Aires Argentina o Higgins había una monjita que quería llevar agua de mar a la frontera con Bolivia y nos propusimos como único objetivo estratégico y real y concreto de la cumbre crear una red de acceso del agua de mar para después pasarla a La Paz es decir las distancias geográficas no importan que un país esté encerrado sin derecho al litoral no quiere decir que algún día un mareducto llegue con menos kilómetros de los que ya existen a ese lugar así que y en cuanto al salar pues sabemos que la sal en océanos que cuando cuando los océanos cubrieron toda la tierra quedaron reservóreos o bateas o que son perfectamente definibles desde el punto de vista geológico en todo el planeta son reservóreos de agua de mar por ejemplo el mar muerto es un mar que quedó encerrado y va ascendiendo en concentración ustedes ahí también tienen un pequeño mar y van definiendo cómo es que esa característica de pequeño océano se puede ir incorporando a los a los a la cotidianidad misma de ahí de Bolivia como lo hacen como lo hacían todos los indígenas que llamaban salares a esos túneles que propulsaban agua de mar a través de conductos internos en la tierra salían los brotes de agua salada y ahí era el mejor la mejor fuente de alimento de los ganados y de donde ellos extraían la sal la sal es única cuando el hombre la interviene para refinarla es donde hay una pequeña prueba de que cometemos errores los humanos así es así es Beatriz teníamos varias preguntas contigo pasarla ponía aquí a Beatriz ahí en y pero definitivamente el tiempo nos va quedando corto pero tenemos una pregunta de un oyente que dice cómo tratar la cándida con agua de mar si de pronto tienes ahí algo para ponerle ahí corto pero después le vamos a abrir espacio en otro programa contigo para que se puedan conectar no es fácil contestar así como si tuviera la bola de cristal adelante pero básicamente lo que yo le tengo que decir a la gente que primero hay que conseguir un equilibrio interno y eso con el agua de mar tenemos que poner la nutrición la alcalinidad la hidratación el aporte de los minerales y recién ahí vamos a poder hablar a ver qué pasa con la cándida recordemos que la cándida es un hongo pero oportunista cuando hay equilibrio no hay cándida o está pero en su nivel sin molestar cuando hay desequilibrio entonces sí prolifera la cándida volviendo a lo que estaba diciendo Laureano de la microbiota eso es lo que hay que cuidar y eso se cuida en equilibrio nada más bueno eso es lo que puedo decir en general Simandra porque no después tendría que ver de dónde tiene cándida etcétera un montón de otras cosas que desconozco así es gracias Beatriz de verdad estamos finalizando este espacio tan valioso tan valioso como el agua de mar hoy nos dimos cuenta que nos fue corto poder hablar de aquí yo creo que vamos a animar a Laureano que vuelva otra vez por estos lares porque de verdad que y a todos los invitados por supuesto porque se nos quedó corto el tiempo hemos aprendido a entender esa ese valioso espero que a todos los oyentes le haya quedado en su corazón eso ese valioso poder que tiene el agua de mar y que que dentro de cinco años como nos lo advirtió aquí Laureano como ya no lo habló Jorge como también Beatriz y Álvaro no lo compartieron el agua de mar tendrá que ser nuestra fuente de alimentación nuestra fuente hacia el hambre nuestra fuente hacia nuestra sanidad María y Dalí adelante para finalizar este programa que se nos sí dale las gracias a estos maravillosos invitados porque estuvieron mejor dicho de pantalla grande estuvieron fabulantásticos dale las gracias a cada uno por su tiempo por su disposición y por su entrega de corazón a corazón